Música Estamos muy agradecidos del apoyo que hemos recibido durante otros tiempos en la gestión del alcalde Carlos Gatica desde la parte del municipio de Coyhaique. Esta sanitización viene a reforzar los esfuerzos que ha hecho el gremio respecto de mantener primero los locales funcionando y en condiciones sanitarias para poder recibir a la gente y a los clientes, tanto los que visitan nuestra comuna pero para quienes las personas que habitualmente viven acá y consumen o asisten a nuestros servicios. Así que para nosotros un importante apoyo que por cierto esperamos se siga manteniendo como ha sido la tónica del municipio de Coyhaique durante los últimos tiempos de pandemia y aprovechar también la instancia para hacer un llamado al resto de los municipios así como este alcalde ha apoyado a esta comuna que es cierto es la capital comunal también existen otros asociados en otras comunas que esperamos reciban también este tipo de apoyo. Los procesos de sanitización requieren de altos costos y de inversión de parte de las empresas y de los emprendedores que están desarrollando sus actividades en el rubro del turismo y de la gastronomía y esperamos por eso también la asistencia del público y el apoyo cumpliendo las medidas de sanitización asistiendo a nuestros locales. En el lanzamiento de este programa de sanitización a 53 locales tanto del rubro gastronómico como también de turismo la sanitización es una vez, se está generando una coordinación con el departamento de turismo lo que hace ahora que actúa con un mecanismo de contingencia de mitigación ante el grave alza de casos que hemos tenido esto tiene un costo que está asociado a recursos que vienen por nivel central que son los recursos que están asignados a los municipios de los famosos fondos COVID-19. Y hoy día se suma una nueva campaña de reciclaje que tiene un fin muy bonito en el fondo que es poder por un lado reciclar pero además ayudar en esta campaña solidaria. Bueno, en esta campaña de Teletón los puntos, aquí en Coyhaique tenemos cuatro puntos de recolección uno por supuesto acá en el centro Teletón, está el centro cívico donde tenemos instaladas unas jaulas como esta para poder hacer el reciclaje, el acoteo de las botellas, está el punto del hiper patagónico que también se van a sumar a la campaña de Teletón y obviamente en las instalaciones de fecunda Patagonia también vamos a recibir las botellas plásticas que van a ir a la campaña de la Teletón. Todos los plásticos tienen una numeración y eso depende de cómo se van reciclando y qué es lo que permite por lo tanto el Ministerio ha actuado fuertemente en este periodo respecto de lo que es la economía circular cómo podemos ir reutilizando todos estos, que ya no hablemos de basura, hablemos de residuos y que se puedan recuperar. Queremos lograr 100.000 familias que se unan este año a reciclar en modo BICIPAP. Ahora, la campaña se llama así pero cualquier botella PET1 sirve, de cualquier marca sirve para participar de la campaña. Importante decir que en cada punto de reciclaje cuenta con un código QR donde al escanearlo uno puede inscribirse como familia y así vamos sumando a las familias en esta campaña. Una campaña que persigue nobles objetivos todos, tanto desde el punto de vista de la inclusión, de la participación, también el reciclaje de todas las familias y que obviamente esto repercute en el apoyo finalmente desde una empresa cumpliendo una meta de una sociedad, una empresa apoya de manera económica para poder seguir funcionando los centros que tenemos a lo largo de todo Chile, de una fundación que es de todos los chilenos. Finalmente es de esperar a llamar a los vecinos a que participen, el municipio está formando parte de esta y otras iniciativas que vienen y persiguen tanto temas como inclusión pero también con medio ambiente. Estamos llegando en el Jardín Vallecito de Aysén, un árbol de Navidad. Una Navidad diferente para los niños de acá, vulnerables, ya con bonitos amigurumas. Todo se teje a mano, todo, todo es tejido, todo es tejido con nuestras manos, nuestros socios del comité. El taller, punto a punto, fue un proyecto que fue financiado por el Consejo Municipal, que lo aprobamos en una sesión de consejo en el marco de los proyectos FICOI del año 2021 y la verdad es que nos encontramos bien contentos porque en la donación fueron casi 50 especies, 50 objetos que fueron tejidos con la técnica amigurumí de las mujeres. Y la verdad es que hoy día es una donación que hace también a nuestros niños la oportunidad de poder celebrar la Navidad y finalmente también que nace desde el trabajo colaborativo, del apoyo de la organización, de la sociedad civil como este taller de tejido punto a punto, el apoyo del municipio y finalmente a los niños como nos vinculamos con el tema de la Navidad y como también ellos tienen la oportunidad de poder celebrar esta hermosa actividad. Le agradezco al señor alcalde, a Carlos Gatica y a los concejales que nos apoyaron por nuestro proyecto. Hoy día estamos muy felices y complacidos como Grupo Saeza y en particular como nuestras zonales de la ICEN, de primar a esta escuela al arroyo El Gato, por un logro no menor, que básicamente responde a una conducta de eficiencia energética que ellos implementaron durante una competencia que nosotros desarrollamos en 2019 y que por circunstancias que todos conocemos no pudimos premiar antes y hoy día nos estamos poniendo al día. Ellos lograron ahorrar su propio consumo con respecto al año 2018 en un 30% y se hicieron merecedores en definitiva de un premio súper importante y alineado con la naturaleza de la competencia que básicamente seis paneles solares que les va a permitir generar energía para consumir, para ser autosuficiente en definitiva en términos de la generación de energía y los excedentes, lo que no ocupen, devolverlos al sistema, inyectarlos a la red para generar ahorros. Así que nosotros felices y orgullosos, nosotros viajamos desde Osorno, especialmente para esta ceremonia, creemos que esto es importante. Estamos muy contentos porque la verdad es que nuestra escuelita rural de Arroyo El Gato ha ganado un premio a nivel nacional del Grupo SAESA, a quien le agradecemos también el compromiso y el marco de un objetivo que debe ser de toda la comunidad, como la lucha con el medio ambiente, la mejora de los procesos de energía con eficiencia energética, es que hoy día tenemos a nuestros niños que son premiados a la Escuela de Arroyo El Gato por un trabajo conjunto entre los niños, los padres apoderados, los profesores, ¿cierto? Y también cada funcionario que aquí trabaja pudieron en trabajo conjunto reducir, ser el colegio que más ha tenido una reducción en el consumo energético y es por eso que hoy día ganan ese premio. Agradecerle a Edelaicen por esta iniciativa, la verdad es que de esta manera es un trabajo comunitario en donde desde la empresa privada, desde el municipio y también desde los padres apoderados, los alumnos se trabajan conjuntos por mejorar nuestro medio ambiente y también reducir, obviamente, el consumo energético. Respecto a los dispositivos de emergencia que nosotros estamos entregando, primero señalar que estamos muy conformes con el convenio que hemos firmado con la Municipalidad de Coyhaique, expresamente con la voluntad que ha tenido el alcalde de poderse hacer cargo también de esta red de protección hacia las mujeres de nuestra comuna. Estamos en este momento entregando 100 dispositivos, los que vamos a trabajar en conjunto con la Municipalidad para en el eje de prevención poder entregar una herramienta más a aquellas mujeres que están viviendo situaciones de violencia en su vida familiar o quizás en un espacio distinto, en el espacio público, recordando que la violencia es ejercida en cualquier escenario. Entonces, esta es una herramienta más, recordar, en materia de prevención que esperamos tenga la posibilidad de ayudar a superar las situaciones de violencia en la vida de las mujeres de la comuna de Coyhaique. Esto se logra a través de un trabajo colaborativo que hemos puesto, ¿cierto?, a disposición nuestra Oficina de la Mujer para conseguir acciones concretas en cuanto a la lucha y a la erradicación de la violencia contra la mujer. Esto se hace trabajo conjunto con las instituciones, con Cernamés, con Cernam, a través de nuestra Oficina de la Mujer y, finalmente, también son acciones que van construyendo una sociedad ya con igualdad de derechos y también con protección a nuestras mujeres. Vamos a seguir construyendo, vamos a seguir trabajando y también firmamos un convenio de colaboración y un convenio de transferencia de recursos para poder mejorar el estado, ¿cierto?, de las instalaciones para la protección de las mujeres. Así que esperamos que prontamente tener más noticias. Es así como este municipio se compromete con acciones concretas para erradicar la violencia contra la mujer. Una muy buena noticia el convenio que se ha firmado el día de hoy de Cernamés con la municipalidad, porque estos dispositivos, la idea es que puedan entregar tranquilidad a todas aquellas mujeres que son víctimas de violencia. ¿Por qué? Porque van a poder también activar a tres contactos que ellas puedan indicar en caso de estar siendo violentadas. Por lo tanto, es una herramienta más que como gobierno estamos entregando para todas las mujeres que viven esta situación. y este convenio ahora con la comunidad de Coyhaique, lo que nos tiene también muy contentos también regionalmente. Súper lindo. Porque los niños, la magia, llegamos justo. La magia de la Navidad, lindo el espacio para los niños, vienen a jugar, levanta el ánimo, todo. Todo influye. Preciosa, muy lindo. Este año está hermoso el parque, hermoso. Nosotros tenemos una cafetería que acerca, así que por eso trajimos los monos para los chicos que se saquen fotitos y todo eso. Esto de hecho compartimos temprano, que se prendía el árbol, así que no, hermoso. Y está bellísimo, este año sí que está hermoso, hermoso, hermoso. Los felicito. Bonito, buena iniciativa. Para los vecinos, bonito, bonita actividad. No se hacen en todas partes, así que es muy lindo. Quisimos darle cierto, un inicio de este mes de la Navidad para nuestros vecinos y vecinas. Es un inicio moesto, entendiendo, que no podemos exceder los aforos permitidos, así que hoy día nos encontramos acá, hacemos un llamado a nuestros vecinos y vecinas que vengan a visitar junto a su familia, junto a los niños, y que puedan disfrutar de la magia de la Navidad. Es con mucho amor y cariño para ustedes y es de esperar que esta Navidad sea un bonito momento de reencuentro con la familia y a seguirse cuidando porque es necesario para poder salir rápido de esta pandemia. En esta reunión que tuvimos, cierto, de carácter urgente, pudimos llegar a una conclusión, en un compromiso que tenemos con nuestra comunidad educativa que hemos podido establecer desde el primer momento, desde que se hicieron las donaciones de los terrenos por parte del municipio, cierto, a bienes nacionales y después consecutivamente la observación y la subsanación de las observaciones, cierto, al RS de este proyecto. Hoy día nos encontramos en una situación de emergencia y con un trabajo colaborativo, tanto desde la Seremia de Educación y también con el municipio, propusimos una salida, una solución inmediata que significa activar un plan de contingencia con un fondo de emergencia del Ministerio de Educación a nivel nacional, que va a ser desarrollado por profesionales del municipio y que también va a ser supervisado y trabajado en conjunto con la Seremia de Educación. Así que hoy día tenemos un plazo muy acotado, son aproximadamente siete días donde los profesionales van a estar en dedicación exclusiva para poder levantar un plan de emergencia, cierto, un plan de contingencia ante a nivel nacional y que sea financiado y así poder dar solución rápida a nuestros niños y niñas de la Escuela Diferencial Española. Hoy día tenemos una reunión, bastante diálogo, conversación, donde tanto el alcalde como quien habla respondió a las consultas, la inquietud de los padres apoderados y la dirección de la escuela respecto a buscar fondos para un plan de contingencia para que mientras se produzca posteriormente la obtención del R.S., cierto, de una futura escuela que puede demorar mucho tiempo, puedan ubicarse los alumnos en otro establecimiento educacional, para lo cual quedó el municipio en hacer un proyecto de emergencia para que nosotros podamos presentarlos a nivel central, pero tiene que ser un plazo acotado no más allá de 10 días para que se pueda recurrir a fondos que se encuentran este año en el Ministerio. La verdad es que las cosas que dentro de tantas reuniones hoy día ya por lo menos tenemos algo concreto es que no podemos seguir en estas instalaciones en la deficiencia de infraestructura que tienen. Quedamos de acuerdo que vamos a través del Ministerio de Educación, vamos a activar el plan de contingencia que está establecido en Josefina Aguirre Montenegro. O sea, contento con el buen empeño del alcalde porque si bien es cierto viene asumiendo hace poco tiempo pero desde antes ya está en conocimiento de las condiciones que estaba así que, bien, estamos trabajando bien pero aún sí faltan muchas cosas todavía.